Para Melié, un día me llevó a visitar el estudio. Fue como algo salido de un sueño. Todo el edificio era de vidrio. En realidad era para permitir que entrara la luz necesaria para la filmación. Pero en mi opinión era un castillo encantado. Un palacio de vidrio. Un palacio de vidrio. ¿Por qué lo repetimos? Una langosta tapaba la sirena. Si vuelve a pasar, grita busterido. Si no, grita libre. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus sueños, echa un vistazo. Aquí se fabrican. Damas y caballeros, el sol se pondrá. Caballeros en posición, langostas en posición, sirenas en posición. Al final hizo más de 500 películas. Fue increíblemente popular en su época. Pero... 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 Pero...